Me gusta mucho más, me gusta este lugar ¿Qué es esto? Como que no, míralo, míralo Regaló un patio a Manguera, niña de la primavera Subí un poco, subí Niña de la primavera Regaló un patio a Manguera, niña de la primavera Que llega otro nuevo año ¡Oh! Andrake, el príncipe, el príncipe Gustavo Pena El príncipe Porque tiene mucho miedo y mucho más Me gusta este lugar Sí, señor Míralo 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 Mi cantar No quiero cantar Ni quiero a ese Jesús del Madero Sino al que anduvo en la mar ¡Qué lindo! La tierra mía Que echa flores Al Jesús de la agonía Tomá, pa' vos, Barcelona Uruguay, ¿eh? Atentos, por favor ¿Qué pasó? Aumento preliminar de jubilaciones y pensiones será del 7,57% en enero ¡Monten, buena noticia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuándo? 7, ¿qué van a hacer? Es mucho, vos, no le den tanto a los jubilados Después se pierde el jubilado Se pierde la cabeza con toda esa plata ¿Qué van a hacer, jubilados? A ver que no se están viendo ¿Qué van a hacer con ese 7%? No lo despilfarren, ¿eh? No lo despilfarren Por favor, se los pido Hagan un asado, aunque sea Inviten Porque después se los guardan todos Miren que no nos vamos con todas las riquezas No nos vamos en esta vida con todas las riquezas Gasten Gasten, viajen Háganse un sauna en la casa, un jacuzzi Pongan No vivan para consumir Como decía Mujica Consuman para vivir Vamos arriba, jubilados 7,7% Y bueno Da un ventazo ¿Casi como la nata? Casi como la nata Ay, yo Qué bajo O sea, si sos jubilado y tenés auto No, no perdés ni ganás No, con suerte que puedan pagar el boleto Para ir a comprar los medicamentos ¡Eh! 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 ¡Pesimista! Bien uruguaya Bien uruguaya Protestan con... De todos Se quejan de lleno ¡Ah! Claro, y si no tenés auto, velá por teléfono que sales barato Es siempre igual los uruguayos, Maxi Mirá esta última encuesta que salió A ver, uruguayos Casi la mitad de los uruguayos cree que dentro de 25 años La gente estará peor que ahora No, somos una... Somos una... Un té peor Un bajo, yo qué sé Dentro de 25 años Es una cuesta Cuando en el mundo casi la mitad cree que dentro de 25 años la gente estará mejor En Uruguay un porcentaje similar Piensa lo contrario 25 años Piensa lo contrario ¿Qué voy a tener yo? 52, 53 Bien, bien, bien optimista los uruguayos Te está sobrando alguno, me acuerdo No sé, hagan la cuenta de sus casos A esa altura ya vas a estar haciendo Maxi Bochinche Gracias Pablo No, pero bien optimista los uruguayos Vos estás en un túnel Y mirás allá y decís Vos, pero hay una luz al final del túnel Sí, debe ser un tren que viene de frente ¿Viste? Claro Este... Hola, vengo a anotarme la asociación de pesimistas No se lo recomiendo Es una porquería No sirve para nada El que te atiende El optimista No hay caso El optimista inventó el avión Y el pesimista es el paracaídas Muy bueno Así que algo sirve Muy bueno, a ver Siempre se puede estar peor Siempre se puede estar peor Vamos Uruguay Vamos a cambiar esa mentalidad ¿Viste que acá en Uruguay Ponele las frases más repetidas ¿Cuál es la envidia sana? ¿Viste que acá en Uruguay Se inventamos la envidia sana? ¿Qué es la envidia sana? Tengo envidia sana Es como que le diga Ojalá te muera De a poco No se entiende Pero bueno Claro Pero somos lindos igual Caen dos brasileros Con 18 kilos de marihuana En Cerro Largo Ah, ¿de dónde? Se cayeron ¿Eh? ¿Se cayeron? Caen, sí Se cayeron Se fumaron 18 kilos La policía los agarró El peso total 18 kilos Los paquetes los encontró La policía estaban ocultos En el interior De los paragolpes Ah, está bien Los paragolpes Y en la funda De los asientos Qué laburo Se dieron cuenta Porque claro Los paragolpes Venían así De medio de retiro Para el costado Y las dos luces de frente Los dos focos Venían rojos Y medio achinados Así Y la policía Acá pasa algo Es muy bueno Y después sí Fueron discreto Porque los tapizados Habían guardado Pero era discreto Porque el tapizado Tenía una foto De vos Marley Con un tocho Brasilero Tienes que tener Discreción Para traer A más coña Tengo las 10 frases Famosas De los jugadores Ah, esta me gusta Esta la tengo En canutada Esta noticia La tengo en canutada Desde 2006 Más o menos Ahí Pero vos sabes Que siempre Que uno la voy a meter Un día Y hoy como es Se va el año Me gusta Es viejazo Esto pero me gusta Mucho Algunas ya la dijimos Esto es verdad Aclaremos a la gente Que es verdad Son frases De futbolistas Por ejemplo Carlos Tevez Que hoy ya la dijimos Que dijo A medida que uno Va ganando cosas Se hamburguesa En el 2017 Está buenísima Se hamburguesa Tiene poco razón Porque salís De los fideos Salís a la hamburguesa La hamburguesa La hamburguesa La premium La grande La gruesa Claro Edison Cavani Dijo Se acuerdan que dijo Como todo equipo africano Jamaica será un rival difícil También Copa América 2015 Ronaldo dijo Ronaldo dijo Perdimos porque no ganamos Está bien Bueno eso es más filosófico Sergio Ramos Sergio Ramos dijo Cuando éramos niños A muchos amigos Les gustaba el baloncesto Y a otros el básquet El tolo gallego Se acuerdan El argentino El tolo gallego Dice Hoy Dijo Hoy tocamos techo Dijo Tras Tras una derrota Con Independiente Hoy tocamos techo Tocamos techo Muy bueno Alessandro Alessandro Altobelli Te acordás El italiano Altobelli Dijo Delantero italiano De los 80 Quiero agradecerle A mis padres En especial A mi padre Y a mi madre Nelson Pedetti Que es un jugador Ex jugador uruguayo Hay un personaje De Orpi También Sí Pedetti Es verdad Fue un ex jugador uruguayo Nelson Pedetti dijo Vi al arquero adelantado Y se la tiré por arriba Fue un gol De odontología En vez de odontología Fue un gol De odontología Muy bueno Mauricio Rojas Ex defensor chileno Dijo Del país al que iré Le había salido el pase Del país al que iré No puedo contar nada Solo voy a adelantar Que es un equipo brasileño Dijo Lucas Podolski Futbolista alemán Sí, claro Dijo El fútbol es como el ajedrez Pero sin dados Y mostaza Merlo Que decíamos hoy Que el ciclista Que eso lo dijeron Varios Mostaza Merlo Se corrió todo En el partido Y dijo Vos Le dijo el periodista ¿Cuántos pulmones tenés? ¿Que cuántos pulmones tengo? Uno Como todo el mundo El sacrificio No, no, no Ya la dije toda Vamos por la cesta Dice el Cholo También que hubo uno Vos Cholo Mirá que no te van A ponchar la cámara En todas las El duro momento Del fisicoculturista Que se casó Con una muñeca inflable Esa es buenísima Su esposa se pinchó Se pinchó la esposa Qué momento O sea, ¿cómo pueden Casar a una persona? O sea, no tienen Con un ¿Sabés para qué hacen Esas cosas? ¿Qué? Ese tipo de cosas Para que después Yo tenga algo que comentar Claro Porque es increíble esto No, para saber Cómo son esas cosas Pero la cuestión Que se casó el hombre Capaz que son Casamientos ficticios ¿Me entendés, Catalina? Yo después te explico Lo que es ficticio Porque claro Las cocineras no saben Todas las terminologías Que es muy sofisticadas ¿Sabés? Yo la aprendí en la universidad Yo fui a la universidad Yo fui a la universidad De letras Ficticia Ficticia De letras De sopa De letras Ah, bien, bien Que es gastronómica La pareja había Contraído matrimonio Hacía algunas semanas Yuri Tolochco Había operado A su mujer Había operado A su mujer Para que luciera Espléndida en la boda La muñeca No sé cómo No se sabe Cómo se rompió Pero el hombre ¿Cómo? ¿Sabés que? Estaba pinchada Ya de esta mano Esta estaba usada Venía de segunda mano La compró este Tenía unos parches Así negros Que decía La muñeca le decía No, son lunares Tenía todos parches De la bicicleta De segunda mano Decía la muñeca De segunda mano En el plan recambio El sex shop la compró Hay sex shop Que tienen plan recambio Vos llevás por ejemplo Tu viejo modelo Mirta Lebran Y te entregan Una Mónica Farro Cero kilómetros Claro Qué asco Pagás la diferencia ¿La quiere probar Antes de llevarla? Hay probadores La pareja estuvo Comprometida por un año Y se casaron A principios de diciembre El hombre físico-culturista Pa, 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 ta Llamaba Margot la mujer Margot Margot Pero no todo es felicidad Margot se pinchó Pobre Margot Están arreglándola En otra ciudad Y dijo él La mandó a otra ciudad Porque es la foto Que tiene atrás Claro Está en la bicicletería De un otro Claro Lleva una bicicletería Y le va a poner timbre Y todo Y dijo Pero vos imaginate El tipo El tipo caminando así Yendo a la estación de servicio Vení, inflé un poco Que hoy tengo una noche fuerte Ponémele 32 Hoy Dale que hoy Y ahí el de la estación Le dice parejo Adelante y atrás No Que siempre te preguntan Sí, sí, sí Son chistes más inocentes Los niños ahora saben Las cosas que están diciendo Y nosotros decimos Claro Eso es todo Con duele sentido Bueno Entonces, ¿qué pasó? Yo una vez Yo tengo muchas cosas Para acostar Dale, dale Cosa que me imagino Por ejemplo El momento del pinchazo Sí Ponéle Porque la muñeca está así, ¿no? Claro Y debe ser impresionante Te debe impresionar ¿Cómo está? ¿Cómo está así? No Y vos imagínate Y el ruso está El fisiculturista está acá No, no, no Y ve la cara de la muñeca La tenés acá La cara de la muñeca Y de golpe La muñeca empieza a hacer Y vos decís ¿Qué? Y ahí la doblás Y la llevás Y suerte que se desinflo de a poco Porque se desinfla de todo Se te va por la ventana Es muy raro Y suerte que no tenía helio No Ay, por favor Ay, no Dice que se fue desinflando a poco Y él le decía Che, qué flaca Todos los días Está bajando de peso Le decía Pero vos no tenía pata de gallo Antes Ay, Dios mío Y bueno Como los rusos Yo, yo, Maxi A mí me pasó, chiquilina ¿Cómo le pasó? No, no puede ser que te pase Tenía una muñeca también En un momento Fui a comprar una muñeca inflable No Pero, ¿cómo se compra? O sea, según que... ¿Se saca de la planta del bolsillo? Pero hay tipo tamaños diferentes No sé, no tengo ni idea Claro Hay de todo Hay de todo Hay de razas China, negra, pelirroja El tipo sabía todo Tengo todas Los materiales Hablaba todos los materiales Perdón, perdón Pero hay ahora El otro día leí una noticia Que en España Había un prostíbulo De muñecas Ah, sí Es verdad Es verdad Artificiales No inflables Son muñecas que tienen Son reales Las ves así Es una mujer De lejos Hasta la textura La piel Todo A mí están por llegar ahora ¿Eh? No, no Ellas son buenas El Ete Era retrucha El ruso La compró en Pedra Blanca Compró una garrafa Un carrito de feria Y a la esposa Y la experiencia La experiencia suya Claro Cuéntenos su experiencia Yo fui al sex shop En un momento Que, bueno Quise comprar Quería probar Pero son fantasías No está mal No, que va a estar mal Que va a estar mal No, claro que no Entonces yo fui ¿Casarse con la muñeca? No Yo no tendría que casarse Después si las cosas andaban Sí, pero En principio Conocernos Conocernos Claro Y la llegué a tomar un café Se me derritió toda Muy caliente Ay, no No Yo la que tuve yo La que tuve yo En un momento me dije Me dice Se quiso separar Y yo, ¿por qué? No sé Necesito más aire No, yo fui Así hacíamos un programa Todo con esto ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Con el número Seguimos, ¿eh? Nos paramos ¿Qué desees? No, mira El otro canal Estaba haciendo Notas interesantes El análisis del año Ah, que reírse un rato Pasarla bien Ya está La mía cortita Fui, le dije Mirá, quiero una Y el tipo ¿Eh? Bueno Nos queríamos ¿No qué? Estamos hablando de la muñeca Que era No, porque era Era una nana La mía cortita Dijiste Porque era Era chiquitita Era Petilla rendidora Y Entonces le digo Por favor Esto se está yendo de tema El chiquitito En serio Que no es lindo Lo que me pasó Mañana no venimos No es lindo Lo que me pasó Porque hoy le digo El chico quería comprar eso Y el tipo me dice Bueno, cómo no ¿Cuál modelo quiere? Le digo Mirá, en confianza Le hablé eso al cito Le digo Mirá Yo tengo un problema Le digo Yo soy muy dotado Ay no, Montez No sé si habrá como para mí Y entonces bueno Me tomó las medidas ¿Eh? En un centímetro No Me tomó todas las medidas Bueno, bueno Está bien Está bien Está bien Sí, para no errar El producto Porque si no la pinche Y entonces me dice Mire, para usted no hay Dice Pero lo que le recomiendo Que se compre un gomón Gombón de 6.000 litros De boca ancha Me dice Se acabó el recreo ¡Feliz año! ¡Vamos arriba nosotros! Voy a buscar a Martín Para cantar las noticias ¡Despertate Martín! ¡Vá, pará! ¿Qué? Me olvidé El saludo para Juan Tardy Mi suegro Que está cumpliendo Hoy cumple 78 años Mirá El Juancito Un fenómeno Trabajó en la onda Fue bailarín de comparsa En un tiempo ¡Qué frá! Sí, no sé cómo le quedaron Las calzas a Juan No sabés lo que es Y ahí conoció a Yola Que es la señora Que iba de vedette Iba todo con las primas Y ahí se conocieron Y bueno Hasta el día de hoy Una linda historia de amor Muy bien Fuerte el aplauso Bien Juan Y para Oscar También un veterano Que nos mira todos los días Ayer fui a la heladería Ahí a Michelle Larrañada Y dice Oscar Que nos mira todos los días Veteranos ¡Vamos arriba Oscar! Que nos cumpla Que nos cumpla feliz Chao, chao Montes Qué grande Montes Por Dios Bueno, hola